¡Hola, hola hermosa! Hoy traigo varios outfits en color negro que tú debes de tener. Aquí te voy a dejar varias ideas para que tú puedas copiarlas y vestir muy básica, muy casual, pero sobre todo muy moderna. Porque a mí me encanta la ropa en tendencia y más en otoño-invierno. Así que aquí te voy a dejar estas ideas para que tú puedas copiarlas. Trates de asimilarlas con algunas prendas, aunque no sean del mismo modelo, pero sí del mismo color. Yo espero y te gusten porque estaré preparando varios videos para ti, para que tú puedas vestir muy moderna y muy en tendencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!